¡Suscríbete! Llévame a donde estás tú. Por favor. Sin cariño lo voy a hacer. Ahora escúchame. Un anónimo lo revelado con un buen policía hasta Cory y sus amigos. La policía nunca reveló quién dio aviso o qué dijo. Después del secuestro, Freddy Heiligen creó una agencia privada de seguridad. Murió en el año 2003. Kat, John Lark, cumplió una condena de 12 años. Grace, Martin Larkens, cumplió una condena de 8 años. Spikes, Franz Moyer, es que puedo ir a un hospital psiquiatra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo... Yo... Yo estúpido. Creo que tienes este número. Tienes de noche. Solo quería que lo supieras. Punín. ¿Voy? Sí, nada. ¿Era como es también? Está aquí, ahí está muy tranquila. Gracias, Carlos. Creo que esta vez pasaría la presión.